Diferentes reacciones genera el anuncio que habría efectuado el presidente Guillermo Lazo en un medio de comunicación internacional de disolver la Asamblea Nacional si quieren destituirlo. Esto sería en respuesta al proceso de juicio político que se tramita en su contra. Una publicación del medio de comunicación Financial Times con el titular presidente de Ecuador propone disolver al Congreso. Si intentan destituirlo, esto tras una entrevista que habría otorgado Guillermo Lazo, trae nuevamente a la palestra política la posibilidad de la muerte cruzada. Virgilio Saquicela, titular de la Asamblea Nacional, fue uno de los primeros en reaccionar. Lo hizo de forma crítica. Se dice que supuestamente se ha obstaculizado el plan de desarrollo nacional, eso lo dijo el jefe de Estado hace días en un medio de comunicación, y que esa sería la causa para aplicar una muerte cruzada o disolución de la Asamblea Nacional. Si eso ocurrió, la ley de inversiones, hace más de un año, ¿por qué no lo hizo hace más de un año? Es mi pregunta. ¿Por qué no lo hizo hace ocho meses, hace seis, hace cinco, hace cuatro, tres, dos, uno? ¿Por qué no lo hizo hoy día? Para Saquicela en este punto sería extemporáneo. ¿Eso sería ilegal entonces? Bueno, más allá de ilegal sería inconstitucional, porque no se está aplicando expresamente lo que dice la norma constitucional. ¿Eso sería privatizar o no más la situación política? Lo que queremos nosotros es sostener de que estamos dentro del marco democrático y constitucional sujetos al juicio político. ¿Y esa designación, presidente, de nuevas autoridades en el legislativo, sería negociable? ¿Cómo está haciendo dar paso al juicio político, precisamente? Yo soy un hombre de derecho, aplicaremos estrictamente lo que diga nuestra conciencia y nuestro conocimiento respecto de lo que sea el juicio político. Yo no me presto para ese tipo de negociaciones. Proceso de juicio político alazo que trae más de una incertidumbre, informó Héctor Romero.